A-A-A-N TURCHO Mi-Mi-Ministerio de Mayo Que-Que-Que-Que-No se turbe tu corazón Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate Jesús le dijo a Lázaro, y Lázaro se levantó Se levantó, se levantó, que se vea y camina aquí Se vea y camina aquí, se vea y le metió a un lado Se levantó, se levantó, que se vea y camina aquí Se vea y camina aquí, se vea y le metió a un lado Se levantó, se levantó, que se vea y camina aquí Se vea y camina aquí, se vea y le metió a un lado Se levantó, se levantó, que se vea y camina aquí Se vea y camina aquí, se vea y le metió a un lado Mi-Mi-Ministerio de Mayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!